Vamos a analizar un personaje que todo el mundo tiene a su alrededor y son gente de su entorno, amigos, familiares y vamos a hablar de la gente que habla música Ustedes no tienen gente que habla música Pero tú me entiendes, o sea, cuando te digo que hablan mucho o sea, no estoy hablando de chisme Son gente que le gusta hablar, que hablan y hablan Oye, mío Que hablan, que hablan, y entonces te hablan de una cosa y te cambian de un tema a otro O sea, están hablando contigo, ¿y qué tú crees del asunto del toque de queda? No, que esto, que lo otro Y entonces arrancan, y tú viste la foto de fulanita Y esto, Dios mío, o sea, que no hay forma, que cambian de todo ¿Y qué te opinas, Abinadel? ¿Qué te opinas, Abinadel? Tú te pones en el celular para que no te sigan hablando Tú te pones en el celular para que no te sigan hablando Tú te pones en el celular que está haciendo una cosa No, 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 no A ellos no le importan, ellos te sigan hablando como quieran Sí, 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 sí Gente que habla mucho, que habla mucho y que habla de todo Yo tengo un compadre que no puedo despedirme de él, profesor, no hay forma Vive en Orlando y dura el día entero trabajando Y cuando me agarra, profesor, mira Y va a ponerlo al día Me den la madre y yo le digo Bueno, pues ya no te sabe, compadre Me dice, no, espérate, ¿qué te iba a decir? Sí, porque no le importa No Y arrancan con otro tema Sí, eso está perfecto, porque tú quieres cortar No, 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 pues está bien Y entonces arrancan ahí Y arrancan No, espérate, no, espérate Es más que sí, te oye Oye, oye lo que pasó, mira Pero antes de ayer me llamó y teníamos una hora y media hablando No, no, no Desde que tenía amores y que no viaciste en el colegio Señores, hora y media hablando por teléfono, ¿en serio? Por WhatsApp, porque WhatsApp usted sabe que daña el mercado Sí, sí Cuando llama uno por WhatsApp, eso no tiene madre Ay, mamacita, gente Y poniéndome al día y le digo yo, profesor Bueno, pues ya usted sabe, compadre, vamos mañana Loco, pero ponme atención, no sé así Oye, después de una hora y media Sí, 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 gente, así que hablan Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan Y entonces hay dos tipos de gente Hay dos tipos de gente que habla mucho El que habla más o menos, pero el que te habla rápido también Porque hay gente que te habla rápido El que no te deja hablar No, el que no te deja hablar Dios mío Y que hablan topándote también Bueno, ya esa es otra característica también Señora, hay gente que habla mucho Buenas Dígame, señor A mi abuela la visitaba una comadre Ajá Cuando se despedían Le dijo sí, pero a mi comadre le dio pena Y me dijo, vamos a devolverlo para que sigamos Ay, Dios mío, hablando, hablando y hablan Y hablan, y hablan Entonces vamos a hacer todo Buenas Dígame, señor Al jefe mío le pasó una por hablar mucho ¿Qué le pasó? Oh, ahora recientemente Le iban a nombrar un sitio Y se puso a decidir No lo nombraron nada Y le dieron el decreto a otro Bueno, pero que ese otro tipo de hablado Porque, o sea, fíjate que yo quiero Decir, cumplirme Ese es indiscreto No, no, hay gente que habla mucho Entonces hablan tanto que se perjudican Pero es de la gente que le gusta hablar Que le gusta hablar Y hablan, y hablan Dios mío Que son gente buena para los caminos largos Para los caminos largos Pero espérate Pero eso es para que hable Lo que viene cuando el compañero tuyo De un sitio Sí Por ejemplo, allá De donde tú vives Que empieza a preguntarte Ven acá Y tú te acuerdas de fulano Exactamente En la calle tal Y mi madre, Dios mío Internacional Buenas Hello, hello ¿De dónde me hablas? De New Jersey Óyeme, te tengo La primera es Yo soy chofer de Uber Óyeme Aquí la gente le da para hablar ¿De dónde tú me hablas? Contigo ¿De dónde tú me hablas? Y te empiezan a preguntar Y lo loco Porque está callado Y ellos con una habladera Y ahora con esto de este COVID La gente habla Eso pasa mucho también A los choferes le pasa ¿Cómo es? Óyeme, ese hombre Ese hombre Tú llegas donde él Un día Yo empecé a Mamá Para llevarla y eso Y yo un día le dije a mamá Pero él no ha dejado Que usted le diga Que lo que usted tiene Y ya él le está Está recibiendo Y la está mandando Para otro sitio Y todavía usted no ha dicho Que lo que usted tiene Entonces, ¿cómo él sabe ya Para dónde que la va a mandar? Sí, no, no es así Gente que habla Ese hombre habla demasiado Demasiado Eso le ocurre mucho A los taxistas Y a la gente de Uber Le pasa mucho Que hay clientes Que hablan mucho Como también Es lo contrario Que son los choferes Que hablan Que tú te montas Y tú quieres estar callado Y entonces el chofer Que te monta Te pone en conversación Lo primero que te pregunta Es que marca ese perfume Que usted tiene puesto Sí, no, no, no Increíble Y el que le tocó Una mujer que habla Que se casó Con una mujer que habla Ay, 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 ay Y ella llega del trabajo cansado Pero lo que quiere es silencio En su casa Y ella lo que quiere es hablar Y ella se dice Ven, vamos a hablar Ella es lo que quiere hablar Ella esperándote para hablar Porque ella quiere hablar Se ha pasado el día entero Sin hablar con nadie Ay O sea Un cuéntame cómo te fue hoy Guay Un cuéntame No con detalles Porque todo esto dice No, mi amor, bien El jefe llegó No, no, no Cuéntame cómo te fue hoy Ajá Y la secretaria no hizo nada Oye, buscando detalles Internacional Buenas De aquí de North Carolina Pero, oye Esa es esta cita Es de lo que habla mucho también Ajá Es esta cita de Uber De Uber El que pasó Oye, oye Yo tengo una cuñada Que ella es tímida Muy tímida Entonces la tipa Cuando te coge confianza Oye Es Habla Habla Saludos Para mi cuñada Que la quiero mucho La cuñada La cuñada Que habla Buenas Hay que hacerle coro A la cuñada Al principio ¿Qué te pasa? Bueno Ya no sé Buenas Dime mi amor No, no, no Yo tengo 11 años Viajando dos o tres veces Desde Nueva York Hacia la República Dominicana Y no hay cosa Que hable más Que un dominicano En un avión Señores Eso es otra Hay un dominicano En un avión Dios mío Entonces te agarran Porque ustedes te agarran Infraganti Te agarran Porque ya tú estás sentado ahí Tú no te puedes parar Tú no Nada Ahí Esa gente Dios Sí, exactamente Una frase Para arrancar Un avión A mí me da bueno Esto de estar volando Yo no sé ¿Tú estás acostumbrado a esto? No, no Y hablan Y hablan Y ya tú sabes Un vuelo a Nueva York Tres horas Tres horas No, porque tú sabes Que es lo grande Cuando esas personas Tienen mucho Que no viene Porque me dijeron Que el país Ha cambiado mucho Tú tienes que contarle Cómo está el país Espérate Lo grande el caso Porque todo depende Porque si tú estás en ese mood Se parece bien O sea Está bien Tú estás por hablar Y bueno Pero cuando tú no estás por hablar Y tú te das Y un albermén Un albermén Que lo que quiere dormirse Porque no tiene miedo a los violones Ya tú sabes Maestro Yo me tropecé En un viaje de Nueva York Para Santo Domingo Con un señor Que había vivido En los años 60 A 70 En Tamayo Ajá Ay, 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 ay Oye, me trajo Tres horas y media Hablando solo Y hablándome de gente Porque no termine ¿Usted se acuerda De Otilio? Diablo de Otilio En serio Oye Tres horas y media El hombre no me dejó No me dejó pegar Ni siquiera 15 minutos Dios mío Solamente permiso Para ir al baño Sí Tres horas y media Un monólogo Él tiró un monólogo Gente que habla mucho En los aviones Dios mío Eso es Y también lo que dice Yoba Es verdad ¿Qué dice Yoba? Que la mujer que habla mucho A la hora de dormir Habla pila Y cuando Entonces tú empiezas a cabecilla Ah, entonces te dice Ajá Y entonces te va a dormir Dios mío No, 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 no Oye, me he estado en el Bronx He estado hoy en North Carolina Y ahora ¿Dónde estoy? Buenas Hola, bueno ¿De dónde me hablas? Bueno, hoy estoy de acá ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Sí ¿De dónde me hablas? Hola Uepa ¿De dónde me hablas? Sí Desde Desde Florida De Florida Dime, Florida Lamentablemente no se oye bien A los buenos Sí, buenas 809-540-1065 Ay, la gente Que habla mucho Dime Oye, lo grande del caso es Cuando tú estás empezando Había una serie Y la mujer tuya te dice Tengo que hablar contigo Ay, 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 ay Y tú le dices Pero dime, pero dime No, pero que necesito Que tú me mires Ponme atención Dime, pero dime diciendo Es lo que yo miro La serie Claro, que contigo No se puede hablar Tú nunca tienes tiempo Y eso Dios mío Dios mío Increíble Ay, 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 ay Mi amigo Hamison ¿Qué dice Hamison? Hermano Hamison Señores Señores, miren Diomari ya Está activa Con su comida Ahí en Plaza Central Comida criolla Pero buena Buena de verdad Y me dice el amigo Hamison Que tú sabes que Duro es cuando te toca A una gente Que hable mucho En un vuelo de España Para acá O de aquí Para España Que son nueve Nueve horas Ya tú sabes Dios mío Ay, 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 ay Bueno, Rafaelito Rogosa Le está mandando un saludo A Michael Lora Oh Dios mío Vamos a ver Ah, bueno Aquí Perfecto Tengo aquí una información Muy buena Que la voy a dar Más adelante Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes Hola Aris Mira Aris Entró Aris Hola Aris Hola Don Jorge Y ustedes ¿Cómo están? Todo bien Todo bien ¿Y tú cómo te sientes? Ay, muy bien Don Jorge Feliz como siempre De estar aquí compartiendo Qué bueno Yo me alegro de eso Aris Te ha tocado gente Que habla mucho Gente que habla mucho Don Jorge Mire A mí me tocó una vez Un primo Que vino del interior A quedarse en mi casa Y él trajo Todos los cuentos Del viaje De todo el tiempo Que teníamos sin vernos Pero en el día No era nada Hablábamos Compartíamos Muy chévere Pero entonces Cuando íbamos a acostar Que estábamos compartiendo Incluso Habitación Un grupo de primos Él Preguntaba O sea Se sentía el silencio Y preguntaba Están durmiendo Están durmiendo Vamos a hablar Hombre Ay, ay, ay Y no los dejaba dormir Contándonos todo Lo que había pasado No, 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 no Que gente que habla mucho Dios mío El Twitter se enciende Rápidamente Dice por aquí Edu Artejeda Lo grande es toparse Con uno que hable mucho Y sean de los que te topan Cada vez que hablan Ay, mi madre Ay, Dios mío Que te topan Entonces tú supiste Ya lo sabes Eh, dice el amigo Frank Me dice Yo me encontré Con un primo Que habla Está picando el ojo Saliendo del supermercado Con dos pequeñas Cenicia en la mano Abrí los pies Crucé las manos Y tuve que Bebérmela Con él O sea Quedarse ahí Con el primo Hablando Dice mi amiga Cocó Dice Cocó Que tiene su hermana Que es cinturón negro Hablando Se despide tres veces Y sigue hablando A esa le gusta hablar Si, esas son Depende Con adendum Se llama Increíble Si Recuerden 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 Que tenemos Nueva frecuencia Estamos cubriendo Ahora toda San Juan De la Maguana En la En la frecuencia De Noventa Y cuatro Punto cinco FM Ahí nuestra gente De San Juan De la Maguana Municipio Cabecero De San Juan De la Maguana Es la provincia De San Juan Ya Ya lo saben El centro De la isla Alan Valerio Está disfrutando Del programa Por el sistema Roku A nivel internacional Gracias Ya lo saben Dice Mira Dice aquí Franklin Marte Que esa gente Que habla mucho Inicia con un Que calor Y terminan hablando De la enfermedad Del papá Dios mío Mi amigo Dani le agrega Al viaje largo Aquel De doce horas Que la persona Sea una señora mayor Y que para colmo Sufra de halitosis Ay 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 Dice Eduardo León Que él en el bachillerato Hablaba tanto Que una vez Que una vez fue a un concierto Y quedó Disfónico Durante una semana Dios mío De la gente De la gente que habla mucho Buenas Buenas Hola La solución a la gente Que habla mucho ¿Cuál es? No No Una gafa Una gafa Una gafa Tú arrancas Pero tiene que ser a priori Porque si Antes que arrancar Te jodiste Oye Tú agarras Dice No 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 Te sentaste En tu huevo Caribe Tú En tu avión Y te pones Una gafa Oscura Mira Mira Para afuera El ejemplo Que dicen A este tipo Está aburrido Ay 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 Dios mío Ay Ay Dice Por aquí Que tiene una cuñada Que si te descuida Ay papá Te da una andanada Que no hay quien te aguante Internacional Buenas Hey La jojeta ¿Qué es lo que? Dime de ti Mi querido Estamos bien Gracias a Dios De Atlanta El mismo Atlanta Mi hermano El más internacional Desde Florida North Carolina Nueva York Atlanta Todo el mundo En sintonía Con el mismo golpe Dígame Atlanta Oye Pero no hay una gente Que hable más Que los cristianos Es evangélico Ajá ¿Tú eres qué? Evangélico Sí Oye Allá hay un hermano Que le decían Perico Perico Oye Hermano Y no repite lo que dices Pero te dura una hora Muerta hablando Ay Dios El tema De los cristianos Adiós mi hermano Que el evangélico Habla mucho Dice él Dígame Después Que cuando uno Te ha emocionado En la iglesia Después de dos horas De culto Al final Te agarra un hermano Para darle un testimonio Ajá Yo sí Sí Y fácil que un testimonio De eso dure un 40 minutos más Ay Dios mío Mira Esta sí es buena Dice Abel Dice Abel Ureña Que él tenía una novia Que no hablaba Pero cuando se daba un trago No había quien la callara Y para rematar Le daba con ser sincera Y decir verdades en la cara Ay Buena Era una molotov Otra internacional ¿De dónde me hablas? Desde Tampa, Florida Desde Tampa, Florida Dígame Tampa Oye Yo no hablo mucho inglés Y yo tengo un compañero de trabajo Que trabaja al lado mío Y eso es Tilila Tilila Un gringo No hablo español Y eso en inglés Tilila Tilila Y yo nada más Yes 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 O sea que tú no hablas mucho inglés Ese tipo en inglés Hablándote, hablando, hablando Y tú nada más Yes 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 El más internacional De los programas de radio El mismo golpe El mismo golpe A los buenas Hola Ocho ¿Qué es lo que tú dices? Dime de ti mi hermano Oye mi hermano Te tengo una gente Que hablan, hablan y hablan Te ha visto esta gente Que te dicen Tú quieres ser millonario Multinivel Ay, 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 ay Oye, pero Te retengo la cura Pongo a hablar con un testigo de Jehová A ver cuál de los ganas Bueno mi hermano Ese dura Dios mío los testigos Buenas Siempre tambora Ay Ese sí es bueno Tambora ¿Qué onda? Dime tambora Bárbaro Oye Si tú quieres una gente Que hable más Que un taxista Un taxista Que habla mucho Los taxistas Oye Si te cuentan O sea A mí me contó uno Hasta el nombre De la medicina Que le daba A tu hijo Que lo tenía En un complejo Yo me encontré Con uno Yo me encontré Con un taxista Que hasta el teléfono Le tomé Porque el tipo Es un personaje Hablaba hasta Por los bolsillos No, no, no Hablaba Me contó Y una situación Personal Con todo Todo Me lo contó O sea Yo decía Pero en serio ¿No me está pasando eso a mí? No, entonces Están los Lo que hablan Muchos tipos Pero que privan En eruditos En lechuvinos Por ejemplo El carro El carro tuyo negro Si Para referirse a tu carro Decimos el carro negro de Hochi Si No, entonces está El que te dice El medio de transporte Que utiliza el señor Hochi Tanto Que ha sido provisto Por su medio de trabajo Con el sudor de su frente El cual tiende a ser De uno de los colores Que más se ensucia Tú sabes que el negro Se ensucia mucho Y todo eso Para decir que el carro De Hochi negro Ay, 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 ay Qué fuerte ¡Tambora! Cuídate Dios mío Siempre tambora Ay, siempre tambora Es el mismo Hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!